Y volvemos, estamos ya en la recta final de Abierto al Atardecer y nos vamos a ir a un centro que acaba de abrir sus puertas, lo hacía el pasado viernes, han tenido este fin de semana jornada de puertas abiertas, se llama Caliles, ¿qué es esto? Pues es un laboratorio emocional, nos lo presenta, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Domínguez. Hemos venido hasta este edificio presidente y el motivo es un nuevo local, un nuevo establecimiento, un nuevo espacio para los almerienses aquí, como decía, muy cerquita del mar. Nadie mejor que Liles Fernández para que nos lo explique en Abierto al Atardecer de Interalmería de Televisión. Liles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. No todos se embarcan en un proyecto de esta magnitud, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran proyecto. ¿Te dicen los amigos que eres muy valiente? Sí, ya me lo han dicho. Sí. Bueno, antes de hablar de Caliles, decir que tus padres, creo que tu padre concretamente era de aquí, de Almería, tú naciste en Barcelona, pero hace siete años decidiste, me voy para allá. Vine, sí, hace siete años a Roquetas y ahora, bueno, estoy muy contenta, ha sido como volver a casa porque siempre desde pequeñita he pasado toda mi infancia y todas mis vacaciones aquí. Y ahora era como, bueno, mis padres se vinieron cuando se jubilaron y nos echábamos mucho de menos y entonces al final pues nos hemos juntado aquí. Y nada, y este proyecto aquí pues para todos es una alegría infinita, imagínate. Entiendo que las personas que nos estén viendo en este momento, la primera pregunta que se estarán haciendo es que es Caliles, es un restaurante, ¿lo podríamos definir como un local multidisciplinar? Sí, es un espacio abierto, es un local multidisciplinar donde trabajamos, bueno, básicamente son emociones, gestión emocional, educación emocional para niños y reeducación emocional para adultos. Aparte también hacemos talleres relacionados con todo tipo del arte, de música, de danza, de yoga, expresión corporal. También tenemos un apartado para las mamás y para los bebés, tenemos unos matrones que están con nosotros y que también hacen pilates, hipopresivos para embarazadas. Hacemos de todo, de todo un poquito, pero todo para que las personas sean un poquito más felices. ¿Cómo se consigue eso? Pues son mucha experiencia de vida, mucha experiencia de vida. Y aparte, bueno, yo vengo del mundo de la comunicación, del marketing, he trabajado diseñadora gráfica, he hecho algunas cositas de ilustración. Y la idea era, pues, tener un espacio que fuese Caliles, es como casa de Liles, como mi casa, donde pudiese tener todas las cosas que me gustan. Y aparte también tenemos una exposición de un grupo de aquí de Almería que se llama The Urban Sketchers, que hacen unas cosas muy chulas. Y, bueno, la idea es un espacio donde pueda disfrutar desde los más pequeñitos a los más mayores. No solamente hacemos actividades semanales, periódicas, sino que hacemos los fines de semana, pues van a haber conciertos, van a haber actividades para la familia, van a haber talleres ya como más profesionales, referente al arte, la ilustración, al yoga, a la danza. Y todo es, pues, bueno, para poder estar más integrados en lo que realmente somos y salir un poco de esta rutina. Disponéis de un espacio, ya hemos visto la primera sala, aquí tenemos esta que se ha ido la luz cuando estábamos, se ha cortado la luz cuando estábamos. Y veo que también tenemos un espacio en la parte de arriba, lo cual nos dificulta por el tema de las escaleras poder acceder al mismo, pero explícanoslo. Bueno, ese espacio es un espacio muy bonito, es mi despacho y también hago consultas particulares para temas emocionales y, entonces, pues, tiene una vista preciosa al mar. Es una pena que no podáis subir a verlo. ¿Qué vista tenemos aquí en Almería? Impresionante. Estar aquí es un regalo. Esto es un lujazo, bueno, increíble. Lile, podríamos decir oficialmente que hoy es el día de la inauguración, pero, pero, no es menos cierto que durante el viernes y el sábado, o no sé si ha sido sábado y domingo. No, el viernes por la tarde. El viernes y el sábado habéis tenido lo que podríamos denominar jornada de puerta abierta, que vaya exitazo que ha sido porque habéis tenido una respuesta enorme, ¿no? Enorme, enorme. Hicimos unas jornadas abiertas que además las llamamos a corazón abierto y empezamos el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde noche y ha sido completo, un lleno absoluto y todo el mundo, ya te digo, desde los niños hasta los mayores disfrutando muchísimo. Aparte, hemos intentado hacer un espacio acogedor, que la gente… Eso sí lo he conseguido, ¿eh? A ver, ¿verdad que sí? Te lo digo yo que sí. Como que te sientas en tu casa, que no sea un espacio impersonal. Aquí tenemos un espacio súper bonito, que ahí tiene su propio escenario, es como si fuese un teatro de una casa de muñecas. Todos los muebles son muebles que hemos encontrado por la calle, muebles que hemos reciclado y hemos restaurado y casi todo lo hemos hecho nosotros. Aclaro por si alguien acaba de incorporarse a la tele en este momento que esta es la exposición a la que hacía referencia hace unos instantes. Sí, de los Urban Sketchers de Almería, que es una exposición preciosa. Sí, con ellos hemos tenido oportunidad de hablar muchísimas veces en el programa, son ya casi prácticamente parte de nuestra familia. Sí, sí. Y también hoy tenemos ahora más tarde que empezamos a Alberto Bonilla con su ukelele y con la clase de ukelele y de Club de Ritmo. Y también después también ya tenemos yoga. Y bueno, estas dos semanas son un poco de… Sí, de toma de contacto porque es el inicio. Liles, cuando hay una apertura de un establecimiento, las primeras preguntas que se hacen la gente, ¿cómo puedo acceder? Entiendo que la más directa ahora mismo, venir y disfrutar de este paseo marítimo y presentarse aquí en Caliles, ¿no? Sí, sí, venir, conocer… No en Caliles. No en Caliles, que me niego. Sí, sí, en Caliles, venir, conocernos personalmente, que les enseñemos el espacio y que, pues también dependiendo de las necesidades de cada uno, pues nosotros les orientaremos y les diremos lo más adecuado para ellos. Como todo no se termina de golpe porque sé las dificultades, está ahí, creo que la página web, ultimando los últimos detalles. Y también si tienes Facebook, ¿verdad? Sí, el Facebook es en Caliles y luego yo tengo el mío personal, que es Liles Hernández. Imagina que nada es imposible, que ahí también pueden encontrar muchísima información porque yo le voy poniendo todo lo que hacemos constantemente. Pues, como digo, a los que puedo denominar casi como emprendedores, que de corazón te deseamos toda, toda, toda la suerte del mundo, porque también es que lucháis por un objetivo muy importante que es hacer feliz a la gente. Sí, exacto. Que el mundo sea más bonito, ¿no? Y yo creo que eso, lo tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. Yo conmigo, tú contigo y así hacemos un montón de gente haciendo felices a los demás. Lo dicho, felicidad y muchísimas gracias. Pues, como decía, Caliles, este nuevo local, este nuevo espacio multidisciplinar que ya está a servicio de todos los almerienses, aquí en el Paseo de Almería y concretamente en el edificio Presidente. Pues, esperemos que tengan muchísima suerte y que les vaya muy, muy bien. Bueno, yo les he contado, aquí vamos a hablar de esos daños que ha producido la gota fría, lo que ahora llaman dana, ¿no? Le quiero agradecer mucho que esté con nosotros hoy, André Cóngora, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Él es Secretario Policial de COAG y le quiero agradecer mucho que esté aquí porque yo sé que llevo unos días muy duros. Sí, desgraciadamente sí. Pues desde el viernes por la mañana la situación es sobradamente conocida, pero bueno, ha habido que estar con los compañeros que lo están pasando realmente mal, ¿no? Y la verdad es que hemos asistido a momentos muy dramáticos, ¿no? Que a día de hoy, por desgracia, pues todavía se viven. Mucha gente piensa y dice, son dos horas lo que llovió intensamente, en Almería ya sabemos lo que ocurrió o hasta un muerto. Dos horas o cinco o seis, me da igual, un día y se puede ir todo a la mierda, ¿no? Pues sí, tú lo has dicho perfectamente. Sí, fueron aproximadamente unas tres o cuatro horas, depende de la zona, ¿no? Llovió en todos los sitios lo mismo. De hecho, ha habido zonas en las que no ha sido tanto la lluvia, sino el nivel de la rambla lo que aumentó, ¿no? Que en algunos sitios, bueno, ramblas que conocemos de esta zona, ¿no? Que a lo mejor tienen 30 o 40 metros de ancho, llegaron a tener casi 200 metros de ancho, ¿no? Con unos caudales que en algunos casos superaban hasta los 5 metros de altura. Ahí no ha habido manera de soportar por parte de los invernaderos esa presión, ¿no? Esa avalancha de agua. Y luego también hubo, en algunos sitios, pues el desbordamiento de esa rambla que fueron cogiendo invernadero tras invernadero, ¿no? Zonas en las que realmente no existía un peligro, aparentemente, que también se han visto muy afectados. Yo creo que en los próximos días es cuando vamos a ser capaces de medir la trascendencia de esta riada, que desde luego no se conocía, ¿no? Yo soy vecino de la comarca de Níjar y hablando estos días con gente mucho más mayor que yo, y me lo dicen, nunca desde este periodo moderno, ¿no? Con invernaderos, se ha visto en la comarca de Níjar y en Ramblas Morales la lluvia que hemos tenido. Claro. Una zona afectada que hoy, por ejemplo, visitaban tanto el presidente de la Junta como el presidente del gobierno, es decir, Juanma Moreno y Pedro Sánchez, aquí estamos viendo a Pedro Sánchez, lo hacía en ese helicóptero. Vamos a ir viendo esas imágenes porque se puede ver en algunos planos lo que ha hecho el agua, ¿no? De hecho, Juanma Moreno cifraba en 2.000 hectáreas, más o menos estamos hablando que eso puede ser 2.000 o puede ser más, no se puede saber todavía, ¿no? Bueno, es pronto, entre comillas, hay que reconocer, y yo doy las gracias a los técnicos de la COAS que se han quedado algunos sin fin de semana, y también a trabajadores del ayuntamiento, porque se están elaborando muchos, bastantes informes de daño en un tiempo que considero récord. Hoy la oficina ha sido un ir y venir de gente. Yo creo que es lo primero, el mensaje que se dio el viernes de que era muy importante que cada agricultor, cada propietario de su parcela dejara por escrito cuáles son los daños, qué es lo que ha ocurrido en tu finca, para poder realmente reclamar y hacernos una idea cierta de la trascendencia, ¿no? Y sobre todo también para que en el caso de articular medidas, ayudas, que hoy se ha hablado mucho de esto, los beneficiarios, pues quede claro quién es la persona afectada y quién no, ¿no? Yo creo que también hay que garantizar a todos que si viene algo, pues realmente va a ir destinado a estas personas que se están viendo, que se han visto afectadas. Estamos viendo, por ejemplo, un invernadero que tú me podrías decir perfectamente cómo está, ¿no? Se ve totalmente inundado, lleno de barro. Sí, además ahí en esa imagen se ve, ¿no? Un invernadero que está caído, ahí está muy claro, ¿o veis? Ahí no hay nada que salvar, ahí no se puede salvar nada. Y el otro que se acaba de ver, que sí que ha mantenido la estructura, pero dentro lo que queda es un cultivo totalmente arrasado y de hecho ni el suelo se va a poder aprovechar. En muchos casos el interior del invernadero se ha convertido en rambla, ¿no? No hay arena, no hay goteo, no hay nada, ¿no? Y mucho menos el cultivo. Y en algunos casos se va a tardar, como por ejemplo en este caso, bastante tiempo en poder acudir a trabajar ahí, con alguna máquina, con algo, porque el suelo está tan empapado de agua que simplemente va andando y te va hundiendo hasta los tobillos. ¿En ese caso, por ejemplo, se puede replantar, digámoslo así? Para esta campaña, desde luego que no. Esta campaña está perdida porque para poder replantar ahí, primero hay que entrar a limpiar, hay que reponer la arena que se ha ido, hay que reponer el goteo, que seguramente también se haya roto. Y, como digo, es imposible entrar ahora. Ahora, por lo menos en un mes, no se puede entrar con ninguna maquinaria a trabajar ahí. Con lo cual, la campaña de otoño, desgraciadamente, para todos estos agricultores está perdida. La verdad es que tú habrás escuchado en estas últimas horas dramas, dramas y más dramas. Estas, por ejemplo, son de la Diputación Provincial, esto es Gador, que a lo mejor no, pero esto, por ejemplo, es Níjar. Fíjense ustedes, es una carretera que ustedes habrán pasado. Balsa Seca, concretamente. Exactamente. Imagínense ustedes, la acción del agua, ahora se va a ver un invernadero en el siguiente plano. Ese, por ejemplo. La acción del agua es brutal. Yo te decía que habrás escuchado miles de dramas. Te habrán contado, por ejemplo, yo he dado todo, he pedido un préstamo para levantar la estructura y ahora me encuentro con una mano delante y otra mano detrás, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, estamos en una zona, la zona de Rambla Morales, la zona de esta zona de Níjar, que está entre San Isidro y Campo Hermoso, Balsa Seca, que es ese vídeo de la carretera cayéndose, también algunas zonas de la Vega de Almería que también han sufrido algunos daños, pero estamos hablando de zonas, las primeras zonas agrícolas de nuestra provincia, junto con el Poniente, por lo tanto estamos viendo explotaciones muy pequeñas, explotaciones de las familiares de verdad. De toda la vida, sí. Y nos encontramos casos de que un agricultor que a lo mejor tenía dos hectáreas, una hectárea y media, tres invernaderos, dos invernaderos, lo ha perdido todo, porque hay daños, hay agricultores que se han visto afectados en una parte de su explotación, a lo mejor tienes tres invernaderos y te ha afectado en uno y tal, pero hay otros agricultores que no tienen nada, que se han quedado nada con lo opuesto y en muchos casos con una trampa en el banco. Por eso, una de las primeras medidas que estamos pidiendo, al margen de evaluar los daños, es que las entidades financieras tienen que ser sensibles con la situación que hay, va a ser imposible hacer frente al pago de los compromisos financieros, porque si os fijáis, además en las imágenes lo habéis puesto fenomenal, estamos en el peor momento de la campaña, porque es cuando has invertido en el cultivo, ahí he visto plantas de tomates todavía pequeñas que no se estaban recolectando, pero todo el gasto ya está hecho, el semillero, el plantón, las semillas, tratamientos, mano de obra para empezar a entutorarlas, y ahora que era cuando iba a empezar a recolectar, pues te quedas sin nada, es justo el peor momento, si hubiera llovido esto hace un mes y medio, los daños hubieran sido menores, porque en muchos casos serían invernaderos sin plantar, pero en estos momentos está todo el gasto hecho y la situación es grave, por eso esperemos que las entidades financieras también entiendan que hay que dar un balón de oxígeno a todos estos agricultores, porque es imposible que puedan hacer frente a sus deudas, porque no tienen cultivo, no tienen de dónde. ¿Qué pedís al gobierno, a la Junta, que se declare, por ejemplo, zona catastrófica? Bueno, que se declare zona catastrófica, primero que nos expliquen si la declaración de zona catastrófica va a servir para algo, si va a servir para algo, adelante, creo que sobran los motivos, las imágenes están más que claras y por desgracia incluso ha habido hasta un fallecido, o sea que yo creo que los motivos sobran, pero que se declare zona catastrófica para que sirva para que las ayudas vengan antes, que las medidas sean mejores, que los afectados puedan de alguna manera acogerse a medidas más excepcionales, si no va a servir para ayudar, no necesitamos que sea zona catastrófica, por el simple, claro, que nos coloquen un nombre, un eslogan, pues tampoco nos sirve de mucho, y eso es lo que en estos días que hemos hablado con diferentes responsables políticos, no nos lo saben aclarar, porque que se declare zona catastrófica, si va a servir para algo, adelante, sino lo que estamos pidiendo sobre todo es, como he dicho antes, lo de las entidades financieras es fundamental, ahora necesitamos por parte de la Consejería de Agricultura funcionarios que vengan a certificar los daños, necesitamos coches de la Junta, en muchos casos los vemos por ahí, ahora lo estamos viendo poco y nos gustaría que se pasaran por esta zona a levantar hasta oficialmente, porque el informe de daños que hace el agricultor es una especie de declaración jurada de a mí me ha ocurrido esto, pero lo que queremos es que un funcionario de la Administración lo certifique, y luego concretar qué medidas, qué líneas de ayudas se van a articular, sabemos que el dinero no viene de la noche a la mañana, no estamos pidiendo eso, pero sí saber a qué medidas nos vamos a poder acoger, qué le puedo decir yo como responsable de COA a un agricultor que me encuentro mañana con el envenadero derribado, qué tipo de ayudas va a tener, si las va a tener, si no las va a tener, yo creo que eso, darle un poco de certeza, de certidumbre a los afectados es necesario. Me consta que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Níjar o el Calovera han abierto oficinas especiales, el caso de Almería, les comento esto porque nosotros somos municipales y lo voy a comentar, cuatro funcionarios van a atender este punto de información y asesoramiento afectados en el Museo de Arte Espacio 2, esto es el antiguo cama, el edificio que está enfrente del intermodal, el horario de 9 a 1, es decir, de 9 de la mañana a 1 del mediodía, de lunas a viernes, hay también un teléfono de atención que es el 697-21-5207, ahí ustedes pueden llamar, en la zona de Almería, el término municipal de Almería, por supuesto, hay otros ayuntamientos que están facilitando las cosas, por supuesto, COA también, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestros técnicos y las oficinas abiertas para cualquier agricultor, independientemente de ser socio de COA o no, en estos momentos no miramos absolutamente nada, yo agradezco los ayuntamientos que pongan a disposición los medios materiales o humanos necesarios para elaborar toda esta información. Lo que sí pido, se lo he pedido al concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almería, también a los de otros términos municipales, es que no pongan las cosas complicadas, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Claro, que un agricultor llegue y le diga, a mí, esta es mi finca, estas son las fotos, ¿vale? Normal traer algo de fotografía y tal, pero no pedir un, como... El oro y el oro, ¿no? No, de un informe hecho por un técnico o por un perito, porque lo que hay que intentar es que sea lo más ágil posible, y a una persona que ha perdido su vivienda o que ha perdido su explotación agrícola, lo que no le puede es pedir ahora que vaya en busca de un técnico agrícola externo para que le certifique o que vaya al colegio de ingenieros agrónomos a avisar un certificado, porque evidentemente el agricultor no está en estos momentos para exigirle eso. La verdad es que es una pena, porque encima, como bien dices, todo esto pasa a principio de temporada, una temporada que creíamos que iba a ser ilusionante, nos habíamos olvidado ya por completo del melón de la sandía, que ha sido bastante malo. Desastros, desastros, sí. Una pena, ¿eh? Sí, desgraciadamente, bueno, arrancábamos una campaña con ilusión, como todas, ¿no? Los agricultores, si no te ilusionas un poco al principio, es que te vienes abajo, ¿no? Es verdad que con mucho grado de incertidumbre, con un problema arrastrado con los precios ya, desgraciadamente, de campaña atrás, pero es verdad que las cosas estaban yendo bien en cuanto a enfermedades, plagas, no estábamos hablando ni de la tuta, ni de mucho virosis en tomate, casi ni en calabacino, tampoco estábamos hablando de virosis, había expectativas de que la campaña podía ser, bueno, más o menos buena o más o menos tranquila, al margen de saber cómo iban a ser los precios. Es verdad que se había descendido mucho, y se ha descendido mucho, en superficie de tomate, ha aumentado mucho el calabacino, sobre todo en esta zona, ¿no?, tanto en la zona de la Vega de Almería o de los Llanos, como en la zona de la comarca de Níjar o de Rambla Morales, eso hacía pensar que, bueno, que el tomate podía funcionar un poquito mejor y todo eso. Ahora, pues, ahora está todo por ver, desde luego que esto altera, no tanto la realidad, ¿no?, del panorama provincial, pero sí en estas zonas concretas, de hecho, hay cooperativas muy metidas en estas zonas que han perdido buena parte de su producción. En cualquier caso, el abastecimiento de la provincia de Almería a los mercados está garantizado, y ya aprovecho que una de las mejores formas de ayudar a los agricultores de Almería es precisamente comprar los productos de Almería. Andrés Góngora, secretario de provincia de Almería, muchísimas gracias, más que nunca, ¿eh? A vosotros, nada, aquí a vuestra disposición, y gracias, ¿no?, por darnos voz a los problemas del campo. Ajá, muchas gracias. Ustedes no lo han visto, pero Andrés, en su bota lleva, pues, no tanto barro como hemos visto en sus invernaderos, pero lleva bastante, para que ustedes vean lo que es el estar ahí, con el agricultor, ¿no? Bueno, pues nos vamos al ESMA, porque hoy ha iniciado el curso, así que esto es muy bonito también, la Escuela Municipal de Música de Almería y de Arte, que empieza su andadura en este septiembre, que como siempre es la vuelta a la normalidad, y ahí ha estado, como siempre también, Juan Domínguez. Sí, Michel, efectivamente vamos a cerrar la tarde y lo vamos a cerrar con otro tema de actualidad, que es ya la incorporación absoluta de los alumnos, porque el curso 2019-2020 está en marcha. Me encanta el eslogan, mira lo que pone aquí, música y arte desde pequeños. El 75% de los alumnos de la ESMA tienen edades comprendidas, entre los 0 y 19 años. Bueno, pues yo he tenido el honor, el lujo y el placer a la vez las tres cosas de los siete años de existencia de este centro a venir aquí. Deo, muy buenas. Buenas tardes. La criatura empieza a hacerse ya mayor, ¿eh? Está a punto de hacer la primera comunión. Dentro de nada lo tenemos adolescentes ya, ¿eh? Pero no, sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de este nuestro séptimo año ya aquí, no solo con las disciplinas musicales que tenemos, sino con todas nuestras disciplinas artísticas. Este año han empezado, pues ya tenemos más de 2.500 matriculados, la verdad es que está muy bien. ¡Qué barbaridad! Ya hemos rebuscado en todas las esquinitas del edificio, en las cuatro plantas del edificio, todos los huequecitos para poder dar clases y hacer actividades, porque es que la verdad los que somos padres queremos que nuestros hijos se críen en un contexto artístico y nos estamos dando cuenta que la educación musical es cada vez más importante desde edades más pequeñitas y nos estamos dando cuenta que los niños son cada vez más pequeñitos y los padres los traen, ¿cuándo pueden empezar a tocar el piano, el violín y todo eso? Y nos estamos dando cuenta de todo eso y nosotros estamos contentísimos de estar aquí. Yo creo que somos casi una familia ya entre todos. Recuerdo ahora perfectamente el primer día cuando se producía la inauguración, no sé si hablábamos de 400, 500 alumnos. Sí, no llegamos a 400. Siete años es un recorrido importante, pero es que se me antoja que el crecimiento que habéis tenido es brutal, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Pasar a 2.500 matriculados? Lo que nos hemos dado cuenta es que todo el mundo, lo que nos llena de orgullo, es que la gente que comenzó con nosotros ha continuado y se han tirado 5 o 6 años con nosotros y se van y vuelven ahora en la cuarta planta a tomar un café y a visitar, a visitarnos y la verdad es que estamos orgullosísimos de todos. Pues si me das tu permiso voy a saludar a la amiga Gema. Hombre, cómo no, por supuesto. Muy buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Cada vez que vengo te veo más guapa, hija de mi vida. Qué maravilla, pues ves más a menudo. A veces digo que para hacer una comparación es fundamental conocer desde el principio hasta el final, si no es muy difícil. Como digo, desde el primer año, cómo se han ido incorporando nuevas disciplinas, cómo ha habido creciendo a nivel de instalaciones, la cuarta planta. O sea, si lo vemos desde el principio hasta ahora, hiciésemos un álbum fotográfico, se vería el crecimiento tan bárbaro que ha tenido la ESMA. Efectivamente, y como ha dicho Deo, algo de lo que estamos muy orgullosos es de que hemos conseguido fidelizar a nuestros alumnos y se mantienen fieles a la escuela y los que prueban repiten. De manera que hemos aumentado el número, pero es que muchos nos acompañan desde el principio. ¿Qué novedades podríamos decir que aportáis en este séptimo curso ya? Bueno, como sabes Juan, nosotros nuestro motor, el motor de la escuela ha sido desde el principio la música, pero tenemos otras disciplinas artísticas que se van consolidando, como por ejemplo el aula de teatro, que este año, además de las asignaturas de las materias que venimos dando desde hace años, como son teatro, pues también se suma improvisación. Y tenemos dos grandes novedades, que es el teatro musical, en el que vamos a estar tres profesoras diferentes, donde vamos a aunar canto, danza e interpretación. Y por segundo año consecutivo, repetimos con Adán Torres, el escenógrafo uruguayo que va a impartir escenografía en nuestra escuela. Habrá alumnos que empezarían hace siete años y que ya se estarán convirtiendo en hombrecillos y mujercillas. Pues sí, hemos visto crecer a muchos y a muchas de ellos, efectivamente. Hemos visto a gente que ya está en el instituto, incluso a punto de comenzar la universidad, y que los hemos visto crecer y que los hemos ido acompañando. Bueno, para terminar, aquello que empezó siendo un proyecto súper ilusionante, todo hay que decirlo, pero la verdad es que se ha consolidado, y yo creo que el ESMA, que forma parte prácticamente de ya, de todas nuestras familias. Efectivamente, y la gente está esperando ya, pues como todos los años, que arranquemos y que arranque nuestra programación cultural, que empieza ahora en octubre, que la gente ya nos pregunta, incluso, oye, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo tenéis ya publicada vuestra programación? Y bueno, decirles a todos que os invitamos a que este octubre vengan a las citas que tenemos con la Filarmónica, con Acarta, que son los responsables de hacer un montaje de radioteatro que la gente les apasiona, y que hacen siempre aquí, en nuestra sede de la ESMA, en nuestra sala, que como sabéis tiene un aforo de 224 butacas, y luego les invitamos también a compartir y a conocer, si todavía no lo han hecho, el espacio de la cuarta planta. ¡Qué terraza! ¡Qué maravilla! Gemma, seguiremos como cada año dando cumplida y dividida información de todas las actividades que vayáis desarrollando y realizando, ¿de acuerdo? Claro que sí, seréis bienvenidos. Nada más, ¿no? Nada más, lo ha dicho todo ya, Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Michel, digo que cada día estamos o intentamos estar donde está la noticia, una de las noticias, sin lugar a dudas, está en este espacio al que nos hemos venido, la Escuela Municipal de Música de Almería, la ESMA. Muchas gracias, Juan, y en la ESMA que están como nosotros abriendo el curso, empezando el año. Bueno, pues nos despedimos con música, con flamenco, el homenaje a Fermín Fernández, un malogrado cantante, cantador, el que están viendo en una de sus últimas actuaciones, desgraciadamente perdió la vida, pero lo recuerdan el 27 de septiembre en El Maestro Padilla. Es a las 9 de la noche y la entrada 10 euros de nada, con artistas como, por ejemplo, le digo rápidamente, Edu García, el Titi, el Niño La Fragua, Ana Alonso, Manuel Rabota, en definitiva, un buen cartel flamenco. Con él, con Fermín Fernández, le dejamos, pasen buena tarde, buena noche y sean felices. Ay, que yo viví o sacrifica, Dios me lleve. Ay, que yo viví o sacrifica, Dios me lleve. Gracias.